Alvita, Piencilla, pa' mi caballo estoy Camino Nacional, yaicis, al Loreto voy A Puranacus, mi vida, al galope voy Siempre mirando al naciente y esperando al sol Lejos, lejos alcanzaba burritos cargados Que iban montando una china derecho al fogal Ancha temprano mi vida, en Loreto estoy Porque en Pinto, Mayo, Zapi, ha salido el sol Adentro Na Loreto, Caixitapi, baje a descansar Caballuita, descansar, y volví a caminar Vuelquita, Piyu, y Arani, al salir de aquí Por el sueño que llevaba, que fui sin dormir Cerquita del río dulce mi caballo rodó Y entre las ponderaciones casi me quedó Ancha temprano mi vida, en Loreto estoy Porque en Pinto, Mayo, Zapi, ha salido el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!